Música Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía Un pasado tres me condenaba, apenas me sonreía Pero apareces tú, me hiciste el mundo diferente cuando apareces tú Cada tenga fe deає, te ropo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor, ropo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir pasión, ropo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor, ropo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Tu amor Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía Un pasado gris me condenaba, apenas se sonreía Pero apareciste tú Y me hizo un mundo diferente cuando apareciste tú Caminé feliz entre la que ropa las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Ropa las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir pasión Ropa las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Ropa las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Tu amor Ropa las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Ropa las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir pasión Ropa las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Ropa las cadenas de mi corazón Que empieza a sentir tu amor, tu amor